¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, esto se va a aprender en 3... 2... 1... ¡Ya! ¡Hola, hola, aventureros! Espero estén listos, porque hoy se viene... ¡Una Nueva Aventura! ¡Jujuuu! Los sueños que tengas se van a cumplir y solo tienes que confiar no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír aquí la diversión está a un solo click Canta conmigo, no tengas miedo muéstrame turito con un guerrero solo sé tú mismo muy aventurero en YOLO Aventuras na 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 YOLO Aventuras Como ya sabrán aventureros estamos subiendo Sharks aquí en el canal de YOLO Aventuras todos los días a medio día ya saben a medio día Sharks y en la tarde el video largo de YOLO Aventuras tienen que revisar el canal porque YouTube no está enviando las notificaciones así que tienen que estar pendientes del canal el día de hoy vamos a hacer una competencia para saber cuál de nosotros cuatro es el que hace los mejores Sharks pues ya yo tengo pensado el que voy a hacer así que chao me voy no entendí gana el que haga el show más viral o el más divertido no el más viral el que tenga más visitas jaja ya gané ya gané ay que pasa hacemos uno de Yolorianas pero para ti no ni merga los de Yolorianas son muy virales banda escucha necesito tu ayuda bienvenidos a mi super competencia de vasos y pelotas de ping pong ok Nanda pero explícanos cómo funciona esto es muy fácil Mariana tienes que ir metiendo pelotitas e ir subiendo de nivel si pasas el primer vaso pasas al segundo nivel si pasas del segundo al tercero al cuarto al quinto y el primero en llegar al último nivel y encestar la pelotita allí se lleva el premio ¿estás lista? listo 3, 2, 1, ya bien adiós bien si así es así es yo soy el ganador de esta competencia Mariana que te pareció lo importante es que tu short no sea el ganador de esta competencia adiós adiós tú también te puedes ganar 200 dólares solo tienes que ir al primer link que te dejo allá abajo en la descripción y únete al canal de telegram allí voy a hacer una dinámica para que te puedas ganar los 200 dólares facilito así que únete ahora mismo eso tienen que hacer justamente aventureros voltear el vaso con un solo dedo y el que pierda va a tener que tomarse esta bebida asquerosa que es agua con picante hey aventureros antes de continuar con la guerra de shorts les quiero dar este datazo si te quieres ganar 4 mil dólares en efectivo a repartir un iphone 13 pro y una playstation 5 para participar solo tienes que seguir 4 simples pasos paso número 1 estar suscrito al canal de YOLO Aventuras dale al botoncito rojo que está por allá abajo para que estés suscrito y activa la campanita en el paso número 2 tienes que seguirnos en nuestra nueva página de facebook donde estamos subiendo contenido exclusivo todos los días todos los días sin falta por allá nos puedes ver el paso número 3 consiste en que tienes que unirte a nuestro canal de telegram donde hablamos con ustedes diariamente y hacemos las dinámicas para que se puedan ganar todo este dinerico todos los días estamos regalando dinero todos los pasos te los voy a dejar allá abajo en la descripción la página de facebook el canal de telegram y por supuesto al final tienes que enviarme capture a mi cuenta de instagram arroba me dicen YOLO para comprobar que seguiste todos los pasos si no yo no tengo forma de saber todo eso ya saben papurris corran al link de la descripción a seguir los pasos 4000 dólares iphone 13 pro playstation 5 sigamos con la guerra 1,2,3 1,2,3 dame eso no, no, no no, no ay, va a perder pambas no no podrás contra mi mariana si no no puede ser dale pambas pica pica que asco que asco que asco pero dale like para que tu no tengas que tomarte uno como esto puedes explicarme porque tengo un arco y una flecha elemental mi querido Waxon panda quiero que me ayudes a hacer mi short que va a ser una competencia contra ti ok ok pero me puedes explicar las reglas del juego panda vamos a jugar un juego muy tradicional que es la vieja o tricky puedes ver que hay unos globos allá tienes un arco y flecha y no te puedes pasar de esta línea y el ganador se va a llevar un millón de pesos donde esta no lo veo por aquí tengo mis 500 mil pesos y tu tienes que poner los 500 restantes obviamente panda ay rayos pensé que era todo gratis no creo no estas preparado para ver este zurdazo a ver veamos de que estas hecho ay no le atijo nada quedo pegada ahí es mi turno aquí voy creo que fallaste yo digo que si me voy a morir me voy a matar que suerte tienes primera pieza tu no puedes ganarme vamos por la tribu ya te como por la tribu ya te como por la tribu ya te como no no voy por el medio aquí voy si si no se ha explotado panda no ahora si jajajajajaja si si uy dios santo me salve y ademas quedé aquí a punto de rayas vamos uy nooo yo soy medio ciego pero voy a tener fe para darle a ese de la esquina abajo no le de que no le de nada no le dio nada en la esquina yo lo mira un avion donde allá no me quieres distraer no me quieres distraer ok si le atiro a esto gano vamos esta dificil porque esta lejos asi en la esquina noo le di nuestro todo pues cosas de la vida ven dame aca este un poco dificil darle a esa esquina pero tendré fe en mi uy Uy, no le dio la esquina, todavía tengo oportunidad. Uy, pero solamente nos falta la misma a nosotros. Exactamente. Dios santo, ahí está. El que le dé ese globo gana, literalmente. Aquí viene el tiro de gracia. Me voy a agachar. ¡Ah, casi! Ok, vengo yo, vengo yo. Te voy a robar la técnica, Panda, me voy a agachar. ¡Qué trampa! ¡No! ¡Esto es genial! Ahí está, tres en raya. 250, un millón. Aquí está mi millón de pesos, chicos. Estuve muy nervioso porque pensé que iba a perder en mi propia competencia de mi short. ¿Sabes lo que es eso? ¡Como 200 dólares! Lo siento, pandita, ahí completé la raya. Y ya saben, chicos, todos los días a medio día subimos shorts. Tienen que revisar porque YouTube no envía las notificaciones. Entonces métanse en el canal todos los días, en la sección de videos. Y ahí van a encontrar los shorts. Y no solo de Yolaventura, sino la del canal de Panda que está subiendo shorts. De Mariana, de Nando, de todos nosotros. Ya saben, no me gusta pipí. Ok, chicos, mi short que voy a grabar y con el que obviamente voy a ganar esta competencia es... Mariana Científica. Hoy voy a hacer un experimento muy espectacular. Y es que metí en esta caja de vidrio gigante muchos, muchos mentos. Y lo vamos a llenar con globos llenos de Coca-Cola. Y ustedes saben que la Coca-Cola y los mentos, ¿qué pasa? Explota. Así que voy a estar grabándolo para mi short, pero en mi short lo voy a hacer todo con voz en off. Así que no voy a estar hablando aquí en cámara. Ok, aquí vemos a Mariana colocando el primer globo de Coca-Cola. Cuidado que se revienta, porque vale merga y gano yo el reto. Está muy grande, me da miedo. Me siento como... Daenerys. Ok, este es el último para... Para completar. No pasó nada. Ok, esto se va a prender en 3, 2, 1, ya. ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Esplota! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Erunciona! Estoy muy decepcionada porque ya vi que definitivamente yo no sirvo para ser científica. Me dejé llevar por un TikTok viral, pero no funcionó. Pero igual yo les voy a decir a los muchachos que mi short salió espectacular. ¡Ay, mírala cómo llora! Chicos, los shorts que grabamos en este video ya están en el canal. Así que solamente tienen que ir, buscar su favorito, comentar, darle like. Absolutamente todo para saber quién es el que gana en esta competencia. ¡Yo! ¡Yo! Ok, definitivamente el short mío fue el mejor. ¡No! Yo hice el mejor, el más divertido, tiene más likes. Obviamente el mío, mi amor, eso es indiscutible. Pero es que, Mariana, yo hice una competencia. Ah, no, ya, ya, por favor. El mío es mejor, está muy claro en eso. ¡Tiene razón! Ustedes, aventureros, van a decidir quién es el ganador. Ya están publicados los shorts, recuerden. Shorts al mediodía y los videos en la tarde. Entonces, aventureros, les vamos a dejar el link aquí abajito en la descripción para que vayan, escojan su short favorito y voten. ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana, aventureros! ¡Voten por panda! Mariana, me anerme mucho. Voten por mí, vale. Vean este bigote. ¡Eso es ridículo! ¡Oh, ñ o, ñ o, ñ o, ñ lo!